En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. En 200 metros, gira a la derecha. Curva a la derecha. Gira a la izquierda. En 400 metros, gira a la derecha. Curva a la derecha. En la glorieta, toma la segunda salida. En 400 metros, gira a la derecha. 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 En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. En 200 metros, gira a la derecha. Urba a la derecha. En 400 metros, gira a la derecha. shiny, jira a la derecha. Music by the way. A la derecha. Music by the way.